Las autoridades descartaron toda esperanza de hallar algún sobreviviente de la tragedia. Recuperar los cuerpos de los 12 trabajadores que quedaron atrapados el jueves en una mina de carbón en el noroeste de Colombia puede llevar tres días. Los mineros no lograron escapar al producirse una inundación durante una excavación. El accidente ocurrió la tarde del jueves cuando se toparon con una fuente que contenía agua y al romperla esta comenzó a correr hasta el fondo de la mina. La zona de Amagá, donde queda esta mina, es explotada desde hace décadas. La extracción de carbón representa la principal actividad económica del lugar.